Más de Clima Contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, vamos a revisar la información meteorológica. La tormenta tropical Estel, fenómeno que cada vez está más lejano de costas mexicanas, a 1050 kilómetros aproximadamente al oeste-suroeste de Los Cabos en Baja California Sur. Sin embargo, sí continúa el pronóstico de lluvia hacia el noroeste del país, abarcando la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, partes de Chihuahua y también de Durán. Una zona de inestabilidad que se nos desarrolla frente a las costas del Pacífico. Tiene 30% de probabilidades de hacerlo, una onda tropical y un canal de bajas presiones, aunque sería importante resaltar que baja la probabilidad de lluvia en buena parte de la República Mexicana. El tiempo se va a mantener seco, de hecho, en Saltillo, en Monterrey, Ciudad Victoria, muy caluroso, a los 41 grados, Durango con nublados parciales, Tampico con 33 grados en el sector, en donde sí se pronostican lluvias, es en Juárez, en donde a pesar de esto, la temperatura será muy calurosa de 41 grados. Con tiempo seco en Tijuana, Mexicali, extremo calor a los 46 grados para hoy, Hermosillo 40, con periodos de sol y nubes en Chihuahua, Culiacán, mientras en La Paz habrá muchísimo sol y 37 grados para hoy, en Los Cabos los termómetros se van a los 33 grados. Condiciones más secas en el occidente, para ustedes que viven en Tepic y en Guadalajara, que hoy se va a los 31 grados. También con tiempo seco en Zacatecas y en Aguas Calientes, Colima con 33 grados, al esperar algunas lluvias a disfrutar del calorcito y del sol que habrá en Acapulco, solo con algunas nubes, 31 grados. El tiempo también se pronostica seco este día. Para ustedes que se encuentran en San Luis, en León, en Querétaro, Pachuca, templado y seco a los 25 grados. Tlaxcala, bueno, pues con nublados parciales. Toluca y Puebla con algunas lluvias, al igual que la ciudad de Morelia, en donde van a llegar a los 27. La ciudad de México es muy baja la probabilidad de precipitaciones y vamos a tener una temperatura para hoy algo cálida. Estarán volviendo, bueno, pues esas temperaturas altas aquí en la ciudad de México, 27 grados. En Cancún y en Cozumel solo esperen algunas nubes, pero el tiempo se mantiene cálido a los 32. Mérida se va a estar a los 36, Tampeche con 32 grados. Chetumal con algunas lluvias ligeras. Tuxtla hoy seco, al igual que Villahermosa, en donde llegan a los 37 grados. Sigue el tiempo seco para el puerto de Veracruz, pero sí habrá precipitaciones esta tarde y esta noche ligeras. En Cuernavaca, Oaxaca seco, Tapachula, algo lluvioso, con una temperatura de 32 grados. Charno.